Bien, buenos días. Yo soy Argelia Queral Jiménez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Mi presentación tiene que ver con la paridad en las listas electorales. En primer lugar, me gustaría empezar la intervención felicitándoles por el contenido de la proposición de ley sobre reforma al régimen electoral asturiano, sobre el que estamos debatiendo ya aquí, y muy especialmente en relación con el nuevo sistema electoral y el sistema de listas desbloqueadas por el que parece que podrían llegar a optar. Si esta proposición se convierte en ley, serán ustedes la primera comunidad autónoma que dé el paso de separarse del régimen general establecido por la ley estatal de 1985, donde todavía se mantienen las listas cerradas y bloqueadas, que hasta como el Consejo de Estado tuvo oportunidad de dictaminar en 1999, resulta hoy una rara avis en nuestro entorno jurídico. Dado que han decidido ustedes dar el paso y poner su régimen electoral en la órbita de los países europeos de nuestro entorno, yo les animo a que lo hagan también respecto de la paridad entre hombres y mujeres. En la proposición de ley de reforma electoral que están discutiendo han optado por un sistema de lista desbloqueada con el número uno de cada lista blindado, pero escogido a través de un procedimiento participativo en cada partido y con un voto preferencial débil en los puestos dos a nueve. Optan ustedes por este sistema con la finalidad de reforzar sobre todo el propio concepto de representación, la rendición de cuentas y la calidad democrática. En definitiva, las listas desbloqueadas son concebidas como un instrumento de relegitimación del sistema, de reenganche con la ciudadanía, en tanto que se aumentan las capacidades de elección efectiva de la ciudadanía respecto de sus representados. Ahora bien, esto no debe obviar que este tipo de listas, las listas cerradas y desbloqueadas, más allá de otros problemas de los que luego, si quieren, podemos hablar, suponen un reto respecto de la presencia de mujeres en los parlamentos, respecto de la paridad, porque, a priori, la práctica demuestra que suponen un perjuicio claro para dicha paridad. Antes de proseguir y de centrarme específicamente en su proposición de ley, déjenme explicarles a qué me refiero o a qué se hace referencia cuando se habla de paridad. La paridad implica, efectivamente, aumentar la presencia de mujeres en los órganos de representación política, en nuestro caso, en las asambleas legislativas. Ahora bien, y esto tiene que quedar claro, un mayor número de mujeres en las instituciones parlamentarias, que puede conseguirse a través de medidas de acción positiva, de cuotas más o menos amplias o a través de la incorporación en el sistema de esta vertiente paritaria, no necesariamente supone tener más políticas de mujeres. Yo aquí voy a animarles a que opten por el sistema de democracia paritaria directamente, que, como claramente ha explicitado la profesora Blanca Rodríguez Ruiz, es la deconstrucción del sistema del pacto de sexo sobre el que se construyó el sistema liberal, corrigiendo la definición original de la esfera pública representativa como una esfera exclusivamente masculina. La paridad garantiza una presencia equitativa de mujeres y de varones, con independencia de las políticas, como les decía antes, que finalmente se puedan implementar. Esto es, la paridad es una finalidad en sí misma. El pacto social del liberalismo se construyó sobre un contrato sexual en el que se establecía una división de roles por sexo, incorporando un claro sesgo de género en dicha deconstrucción. La mujer, ser irracional, emocional, etc., debía quedarse en casa para cuidar de los suyos. Los hombres, seres racionales, razonables y educados, eran los llamados a encargarse de la esfera política. Como entenderán, a las mujeres no se nos consultó sobre esta división y esta atribución de tareas. Pues bien, como les decía, la paridad pretende romper con este error de partida e incorporar a la mujer como sujeto activo en la política en igual de condición que el hombre. Déjenme hacerles una precisión. Y es que la paridad es distinta de las cuotas u otras medidas de acción positiva o discriminación positiva, en tanto que estas últimas son instrumentos que señalan a las mujeres como un grupo problemático. Y esto en sentido muy amplio y con todas las comillas. Pero como un grupo al que hay que prestar una atención especial. Por tanto, como una minoría. Y no hay que olvidar nunca que las mujeres no somos una minoría, sino que venimos a ser más o menos la mitad de la población. En definitiva, las cuotas acaban contraponiendo a hombres con mujeres o mujeres con hombres. En cualquier caso, insisto en que ni el sistema de cuotas ni paridad garantizan que efectivamente se adopten más decisiones políticas con perspectiva de género. Este hecho es lo que fundamenta la discusión doctrinal sobre si hay que primar la representación sustantiva, es decir, de resultados o bien la representación descriptiva a la que vendría a dar respuesta a la paridad, que, por otra parte, sí que empodera al conjunto de las mujeres y permite acceder a un escalón de poder más elevado, permitiéndoles así también formarse como élites políticas. La adopción de las listas desbloqueadas, si bien supone un fortalecimiento, como decía antes, del sistema de democracia representativo, genera problemas respecto a la presencia de mujeres en los parlamentos. Además, en su caso, ante el silencio de la proposición, se entiende que se aplica supletoriamente la norma contenida en el artículo 44 bis de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, es decir, el sistema de 40-60 en tramos de cinco. Así, cuando elaboren sus listas, deberán seguir este criterio. Ahora bien, este criterio de presencia equilibrada está pensado para un sistema de listas cerrado y bloqueado, por lo que se garantiza que, a priori, entrarán más o menos tantos hombres como mujeres. Digo a priori porque, en la práctica, hay que tener en cuenta otros factores, por ejemplo, el número de escaños a repartir, la magnitud de la circunscripción y, muy importante, la colocación estratégica que hagan los partidos de hombres y mujeres en esos cinco puestos, que acaban influyendo y mucho en el resultado final de la presencia de hombres y mujeres. De hecho, la Ley de Igualdad del 2007, que, como saben, fue la que hizo modificar el artículo 44 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, ha hecho que se mejore respecto de algunos partidos políticos, grupos parlamentarios, la presencia de mujeres, en cambio, en otros no tanto. Y, en todo caso, si vemos los números, todavía no estamos en el 40% mínimo, en este caso, de mujeres, que deberían estar presentes. Dicho lo cual, además, algunos parlamentos autonómicos han optado por ir más lejos y han incorporado la vertiente de democracia paritaria en sus sistemas, incluso antes de la Ley de 2007. Han optado por sistema de listas cremallera, es decir, la alternancia de hombres y mujeres de forma consecutiva en todas las listas. Este es, sin duda, el sistema más claro de fomento de la democracia paritaria en un sistema de listas cerradas y bloqueadas. Así lo han adoptado Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y con un sistema algo diferente el País Vasco. En todo caso, si miran las cifras, es donde se notan los números de mujeres más altos y, además, de manera sostenida desde la aplicación de estas medidas. Ahora bien, ustedes, por eso remarcaba, listas cerradas y bloqueadas, optan por un sistema, o al menos así está en la proposición, de listas desbloqueadas con voto preferencial débil. Pues bien, el desbloqueo de estas listas puede llegar incluso a implicar un retroceso en la presencia de mujeres en el Parlamento. Por una parte, existen demostraciones empíricas de que el electorado hace escaso uso del voto preferencial. Por cierto, de esto es muy experto el profesor Pablo Simón, por tanto, también pueden referirse a él con sus preguntas. En todo caso, este uso es escaso que las personas ante papeletas desbloqueadas solemos votar en el orden marcado de salida por el propio partido. Ahora bien, también está demostrado que todavía hoy el voto preferencial, cuando decimos hacer ejercicio de esta capacidad de elección y de poner crucecitas, se destina mayoritariamente a los hombres. Y ello, sin hacer ahora un listado exhaustivo, porque los que hacen uso del voto preferencial tienden a marcar, a poner la crucecita respecto de aquellas personas que conocen que suelen ser aquellas que han tenido mayor visibilidad. Y a día de hoy suelen ser todavía los hombres. Los partidos todavía promocionan más a los hombres que a las mujeres. Y si me permiten un comentario sobre la actualidad, la semana que viene tenemos el debate de los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno y, en cambio, cuando se ha hecho el debate de las mujeres candidatas, incluso la propaganda, la publicidad, se hablaba del debate de las chicas. Esta visibilidad, además, puede venir de repetir en el cargo. Fenómeno que es más frecuente en hombres que en mujeres. También hay números que indican que las mujeres repetimos menos en el cargo que los hombres. Y, efectivamente, además, por otros factores culturales. Y, además, hay que tener un último elemento en cuenta. Las mujeres no votamos más a las mujeres. Es decir, no es una tendencia cierta, pese a que algunos la defiendan. Ante este efecto perverso y, a veces, no sabido o no esperado del desbloqueo de las listas con voto preferencial, parece que la mejor opción para garantizar la presencia paritaria son las listas cremallera con una posibilidad de preferencia limitada, como es el caso por el que ustedes optan, ya que es solo del 2 al 9. Así, si tenemos en cuenta los siguientes elementos. En primer lugar, que el cabeza de lista ya está bloqueado y que viene marcado por el propio partido. Que solo se puede alterar el orden para cubrir los puestos de 2 a 9 de la lista. Que, además, se exige, si no me equivoco, un 5%, no, bueno, en todo caso, un tanto por ciento de votos para poder mover el orden predeterminado por la lista. Y que, por lo general, la ciudadanía hace poco ejercicio de su capacidad de señalar preferencias. La lista paritaria cremallera puede mantenerse en gran parte inalterada. Por tanto, la cremallera asegura un mínimo de mujeres, un mínimo alto, que serán escogidas por preferencia o en su defecto por no haber hecho uso de esta capacidad de escoger. En las listas desbloqueadas, en cambio, el sistema de 40-60 podría hacer incluso que el número de mujeres descendiera, ya que no se evita lo que les decía antes de la posibilidad de la colocación estratégica por parte de los partidos, sobre todo en aquellos grupos parlamentarios en los que vaya a salir un mínimo de dos o tres escaños. Esto, unido al hecho de que tendremos a elegir poco, nos da con que los hombres serán, por lo general, más numerosos. Los especialistas aconsejan, por último, establecer una sanción para hacer cumplir esta norma, del tipo de la que está presente ahora mismo en la Ley 2007 de Igualdad, en la que se puede retirar la candidatura incluso si no se cumple con el criterio. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta también que depende de la fórmula electoral, es decir, de la fórmula final que ustedes escojan, vendrá muy determinado, por tanto, el sistema que puedan ustedes escoger también para la paridad, pero en principio el que acabaría encajando mejor es el de la cremallera. Y ya para acabar, la paridad también implica mejorar nuestra democracia, igual que otras medidas que han incorporado ustedes en su proposición de ley, aunque pueda parecer a veces que limita otros bienes constitucionales igualmente relevantes. Incluso yo he tenido la oportunidad de escuchar a algún dirigente decir que limita la capacidad de libertad del electorado. Pero al final lo que se trata es de buscar el equilibrio entre todos estos bienes constitucionales, igualmente constitucionales, sin dejar a las mujeres de lado. Muchas gracias. 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 Gracias.